Cuando surge la noticia de la resolución de la autoridad del Banco Nación de establecer una sucursal en Huincarnancó, obviamente todos nos pusimos contentos. Creo que es muy bueno para Huincarnancó, Huincarn necesita una sucursal del Banco Nación, la necesita por los comerciantes, la necesita por los empresarios de nuestra ciudad que tienen que viajar casi a diario a Villa Huidoro, la necesita sobre todo la gente más humilde que no tiene un medio de movilidad y tenía que trasladarse a Villa Huidoro o bien a Mataldi que es la otra sucursal más cercana que hay. Entonces nosotros, bueno, obviamente todos, había un ambiente de alegría en la localidad. Surgió que, bueno, algunos intendentes de otras localidades, concretamente de Villa Huidoro y de Villa Valeria, alzaron su voz en contra de esa decisión del Banco Nación de abrir una sucursal en Huincarnancó y eso motivó que en la sesión, no esta última, sino la anterior, en el Consejo Deliberante, el presidente del Consejo Deliberante propusiera hacer una nota, ¿no? ¿Cómo? Para que el Consejo se despidiera. En la última sesión, en lugar de una nota, se presentó un proyecto de resolución en el cual se declaraba de interés público la llegada del Banco Nación, la sucursal del Banco Nación a Huincarnanco. Y bueno, nosotros consideramos realmente que esa resolución estaba, sinceramente, cargada de un tinte político partidario, ¿no? Que lo único que hacía o perseguía era contestarle a los intendentes de Villa Huidoro y de Villa Valeria, de partidos justicialistas. Por ende, nosotros nos encontramos en una situación bastante incómoda, ¿no? Tener que firmar un proyecto de resolución que no era ni más ni menos que una respuesta a los intendentes de Villa Huidoro y de Villa Valeria. Entonces, nosotros consideramos que lo mejor, lo más conveniente y lo oportuno era obtenernos, o sea, porque uno tiene la posibilidad de obtenerse cuando hay intereses contrapuestos. Yo creo que acá, obviamente, estaba de un lado el partido justicialista, tal vez los intendentes de Villa Huidoro y de Villa Valeria, y del otro lado, ¿no? Los intereses, obviamente, de partidarios, del intendente local y de su consejo liberante oficialista, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, como nos veíamos en medio de esas circunstancias, consideramos que lo conveniente era obtenernos, y eso fue lo que se votó. Y el comunicado, sinceramente, el radicalismo molesta y molesta y mucho, a mí lo particular, porque primero que parte de la ignorancia, ¿no? Porque habla de una negación terca, de una oposición destructiva. Primero que no nos negamos. Sinceramente, estamos a favor de que en Wincar renancote el Banco de Nación y lo vamos a decir ante quién sea y lo vamos a pelear para que sí sea. Nosotros decidimos atenerlo por estas circunstancias que me refería antes. Y, en definitiva, no fue una negativa esto, en todos los casos fue una obtención. Entonces, yo creo que primero hay que informarse, saber diferenciar, ¿no? Técnicamente cuál es una obtención y de qué es una negación. Y después, bueno, hablemos. Pero primero, antes de hablar o hacer ese comunicado, tenés que haberse informado de cuál había sido los fundamentos del partido justicialista en el Consejo Deliberante, ¿no? Porque siempre tuvimos a favor de que en Wincar renancote esté la sucursal del Banco de Nación. Entonces, y aparte, propongámosle que eso es parte de la ignorancia, es parte de no saber el procedimiento del Consejo Deliberante. Bueno, las autoridades del circuito de Aristógrafo del Valle quizá no saben, ¿no? El procedimiento del Consejo Deliberante. Por eso, la ignorancia se corrige estudiando o informándose. Lo que sí me molesta, lo que sí me molesta de sobremanera, es el tema de que hagan referencia a una oposición destructiva. Cuando en el Consejo Deliberante siempre hemos actuado y apoyado la mayoría o la totalidad de los proyectos que el Ejecutivo presentó. Todos los proyectos que el Intendente Municipal ha presentado en el Consejo Deliberante han sido aprobados por el justicialismo de Wincar Renancó. La casi totalidad de los proyectos. Entonces, no entiendo de qué oposición destructiva me hablan. O sea, ¿de qué oposición destructiva? Hemos colaborado en la redacción de los proyectos que ha presentado el Ejecutivo. Hemos colaborado con el Edil Marco Escrimalde, que ya presentó su renuncia, que no está más, que tengo entendido que era el presidente, o sigue siendo el presidente, de la Unión Cívica Radical. Hemos colaborado mano a mano en los proyectos, modificándolos, redactándolos correctamente para que su aplicación sea correcta y los inspectores, sobre todo en lo que es tránsito y otros proyectos que se han presentado, no tengan inconveniente a la hora de su aplicación. O sea, no entiendo, sinceramente. A mí me gustaría que le pregunten al presidente del Consejo si realmente nosotros hemos sido una posición destructiva. Todo lo contrario. Hemos presentado distintos proyectos también. O sea, hemos presentado un proyecto para que se arme un fondo de obra pública de pavimento en Wincar Renancó y que le dé solución a tres cuadras que quedaron inconclusos en el año 78. Hemos presentado proyectos para que el Consejo se reúna en los barrios. Hemos presentado proyectos con relación a la prohibición de la periotecnia. O sea, hemos presentado distintos proyectos que van en favor de la ciudadanía y en mejoramiento, digamos, del día a día. O sea, no entiendo a qué se refieren con la posición destructiva, ¿no? Y la verdad, no sé. Y en el Consejo, la verdad que uno siempre... O sea, no me alcanzan los términos para agradecer la predisposición del presidente del cuerpo porque siempre nos ha dado la posibilidad de exponer, de plantear distintas circunstancias, de pedir informes cuando nosotros los requerimos, de abrirse, porque sinceramente en el Consejo quizás el presidente podría haber actuado siempre utilizando su mayoría y la verdad que no habría ninguna discusión alguna en el Consejo. Y no ha sido así. Siempre no ha permitido expresarnos. Por eso me gustaría que le preguntaran al presidente del Consejo si realmente nosotros hemos sido una posición destructiva, ¿no? ¿Vos pensás, Hernando, que este comunicado en particular del radicalismo viene a contramano de lo que se está realizando en el Consejo Deliberante por parte del Partido Justicial? Pero seguro, no contribuye absolutamente a nada. Yo me gustaría que le preguntaran a los concejales realmente del radicalismo qué piensan. Que le preguntaran al presidente del Consejo qué piensan. Nosotros siempre hemos agradecido la predisposición del presidente del Consejo. Y no hemos dudado. Cuando el presidente tuvo un inconveniente con un medio de comunicación cuando se le acusaba que había agredido verbalmente que había hasta amenazado o se le acusaba de eso nosotros salimos a defenderlo salimos a apoyarlo del presidente del Consejo porque sabemos de su trabajo sabemos de su honestidad. Entonces, la verdad que no sé de qué posición destructiva me hablan. O sea, no entienden la posición destructiva cuando siempre han sido presentación de proyectos a favor de la ciudadanía y me estoy olvidando de tantas cosas de proyectos como cuando se... Yo personalmente presenté un proyecto que fue aprobado por la totalidad del cuerpo que impedía cobrarle dos veces a los vecinos los servicios de alumbrado público y de cloacas porque la cooperativa los cobraba a través del medidor y obviamente la persona que tenía dos medidores en su casa le cobraban dos veces el servicio. Entonces, ¿de qué posición destructiva? Si siempre hemos estado colaborando con el progreso y con el bienestar de la gente. Y ya te digo, o sea, al propio presidente del Consejo cuando tuvimos que salir a bancarlo y apoyarlo, lo hicimos. Porque consideramos que el trabajo es excelente en el Consejo. Por eso te digo, la verdad que cuando te hablan de posición destructiva molesta y mucho, sinceramente.